Música Desde sus inicios, los matemáticos han estado desarrollando fórmulas para calcular el área de regiones geométricas como el rectángulo, cuya área se expresa como A, es igual a base por altura. Por ejemplo, para esta cancha de fútbol, el Camp Nou en Barcelona, podemos calcular fácilmente su área multiplicando sus dimensiones, que son 105 y 68 metros, obteniendo un área de 7,140 metros cuadrados. Si tenemos un triángulo, su área será igual a la base por la altura dividida entre 2. Para el círculo, tenemos que el área es igual a pi multiplicado por el radio al cuadrado. Pero, ¿qué sucede cuando tenemos una curva como el caso de una gráfica resultante de la función y igual a f de x igual a x a la 2? ¿Y queremos representar un área bajo la curva como la señalada? Vamos a empezar dividiendo el intervalo 0,1 en cuatro partes iguales, parte 1, parte 2, parte 3 y parte 4, que conforman el área A. Ahora aproximamos el área bajo la curva por la suma de las áreas de los cuatro rectángulos. Obtenemos una primera aproximación del área bajo la curva con un valor de 0,4687. Ahora veremos lo que sucede si en vez de dividir el intervalo 0,1 en cuatro partes, lo dividimos en ocho subintérvalos, dando lugar al área B. Aplicando el mismo procedimiento que empleamos con la primera aproximación, obtenemos un resultado de 0,3984, frente al de 0,4687, que tenía el área A. Responda a la siguiente pregunta. ¿Cuál de las dos aproximaciones es más exacta? Para responder, haga clic sobre la respuesta en la parte inferior de la imagen. Dispone de 15 segundos para hacerlo a partir de este momento.